Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, una producción de SINAPRED orientada al fortalecimiento de una cultura de prevención, previsión y preparación en nuestras familias nicaragüenses. En esta edición estaremos hablando acerca de las acciones que desarrollan los gobiernos locales de los municipios de Tipitapa y Granada en el periodo más alto de la temporada lluviosa. En esta primera parte veremos cómo se prepara el Comupred ante este periodo lluvioso y la vigilancia permanente que se desarrolla en la represa Las Canoas. El invierno de 2022 ha sido bastante particular con lluvias considerables como resultado de la convergencia de múltiples fenómenos meteorológicos que propician condiciones para que las precipitaciones estén por encima de los registros de años anteriores. En base a los informes del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, las constantes lluvias sobre el territorio nacional propician condiciones de riesgo en algunas zonas del país, siendo Tipitapa uno de los puntos de vigilancia de las autoridades por el aumento de las aguas del embalse de las canoas afectando a comunidades ubicadas a la ribera del río Malacatoya. Considerando que ante un fenómeno que lleve como resultado el desborde de esta presa y también en el proceso del aliviadero, todas las comunidades que están en la ribera del río de Malacatoya se podrían ver afectadas. Estamos hablando de alrededor como 12 comunidades hasta llegar a, o considerando, incluyendo dos comunidades del municipio de Granada. Nuestra jefatura nacional que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario nos están pidiendo de tener una alerta permanente en la represa de las canoas cuando nosotros sabemos que el nivel máximo que ella puede alcanzar es de 125 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a los 123 metros sobre el nivel del mar, nosotros tenemos que comenzar a evacuar. De manera preventiva, el gobierno de Nicaragua ha trabajado en un plan de respuesta especial con acciones concretas de monitoreo, preparación, alerta, organización y respuesta ante la posible ocurrencia de inundaciones. Tenemos para las comunidades que tenemos, para albergue, que son las banderas. Son 10 albergues los que tenemos diseñados, que obviamente no van a ser allá, ¿verdad?, sino que aquí en el casco urbano de Tipitapa y San Benito, 10 albergues para la bandera, dos albergues para la comunidad de solidaridad, también que queda al lado de la bandera, otra comunidad, un albergue en la comunidad de San Gabriel, cuatro albergues en la comunidad del Brasil y un albergue en la comunidad de Santa Marta. Entonces, en total estaríamos albergando 10 mil 565 habitantes en esos 18 albergues que tendríamos que disponer, ¿verdad?, para la atención de toda la familia, la atención y la protección de estas familias. Los Unidos, en su participación en el Comopred, a través del COE, ¿verdad?, que por lo coordina el Ejército, Policía, Cruz Roja y Bomberos y la Primud, estamos brindando medios y fuerzas, ¿verdad?, articulando cómo va a ser el desarrollo, el desencadenamiento del plan para darle respuesta y evacuar en el menor tiempo posible a las personas que vayan a ser afectadas. Pusimos, pues, todos los elementos, los valores que debemos de tener para la frecuencia del monitoreo, vigilancia de los niveles del río. ¿Cada cuánto vamos a hacer el monitoreo si el río excede, un ejemplo, los 121 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué pasa si ya llega al límite, al nivel que se considera como límite y que tiene límite la capacidad de la presa? Entonces, ahí ya podríamos considerar acciones de evacuación, ¿verdad? En primer lugar, con el liderazgo comunitario, a través de las unidades en victoria electorales, quienes van a ser nuestros, quienes ya son, desde este plan de respuesta, nuestro primer contacto desde los puestos de mando municipales, municipal de Tipitapa, la codirección de Sinapre, el puesto de mando de la codirección de Sinapre, que es la UIFA. La represa Las Canoas se alimenta de muchos ríos de Boaco, que caen al río Las Banderas, para pasar por Malacatoya y finalizar en el Gran Lago de Granada. Según registros, unos 140 millones de metros cúbicos de agua almacena esta represa, que mide unos 16 kilómetros cuadrados. De ahí la importancia de la vigilancia permanente. Tenemos muchos maestros que viven en las comunidades. Esa puede ser una fortaleza para nuestro plan, que los maestros vivan en las comunidades, y que no va a tener esa dificultad, y a la hora de una emergencia que tengamos, pues, localizarlos. Prácticamente van a ser más de 8 mil estudiantes, los afectados, ¿verdad? Pero si sólo hablamos del sector de la bandera, todo eso es la carretera, desde la carretera Norte, pues, alrededor de 8 mil estudiantes. Nosotros, en esta semana, vamos a tener encuentros con los directores, un encuentro especial para hablarles de este tema, y ellos ya lo conocen, pero transmitirle a los maestros, que transmitan a los maestros la confianza, que ellos estén organizados, que todos tenemos que tener calma a la hora de cualquier situación, y que el maestro es la clave. Es la clave del éxito, porque son los que están al frente de los niños, y los niños están con sus familiares, entonces, el niño transmite lo que el maestro le está diciendo. Por eso es una cadena, una cadena que estamos trabajando con la comunidad educativa, ¿verdad? Tenemos cinco equipos, cisternas de 2.500 galones, y una de 5.000 galones, que van a estar dirigidas a esos 18 albergues donde vamos a evacuar a la población de las banderas. La práctica que tuvimos, sí, atendimos la evacuación, y estuvimos también con la cisterna. Fuimos a valorar el albergue, y vimos dónde íbamos a almacenar, y desde un día antes almacenamos, que eso es lo que haríamos ahora, un momento que nos hagan el llamado, entonces, inmediatamente mandamos a las cisternas a llenar todos los tanques de almacenamiento. Como Ministerio de Salud a nosotros nos corresponde la parte, pues, velar, que no se presenten brotes epidémicos, todo lo que es la parte preventiva y educación en salud previo a presentarse un evento. Sí, una vez establecidos los sitios de albergue y una vez movilizados las familias, los albergues, nosotros tendríamos a la disposición un equipo de salud para la atención directa, pues, que tiene que ver la parte también de prevención. También tenemos un equipo que va a estar vigilando esa parte en los albergues. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, maestra. ¿Hicieron la tarea? Sí. A ver, Pedrito, ¿cómo hiciste tu plan de respuesta familiar multiamenaza? Pues, mi papá nos ayudó con el croquis de la casa y mi tía con la ruta de abogación externa. ¡Muy bien! Y vos, Laura, ¿cómo hiciste tu plan de respuesta familiar multiamenaza? Yo lo trabajé con toda mi familia y juntos armamos la mochila de emergencia. ¡Excelente! Yo también ya actualicé mi plan de respuesta familiar multiamenaza. ¿Y vos? Actualizar nuestro plan de respuesta familiar multiamenazas es nuestra responsabilidad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos. También tenemos un equipo que va a estar vigilando esa parte en los albergues. El esquema organizativo del plan también comprende contar con señales de alerta desde la comunidad, así como la articulación efectiva de trabajo institucional. Entonces, vamos a evacuar a seis mil personas que habitan en la bandera, así como también este río abajo que tenemos el Brasil, tenemos Santa Marta, como decía anteriormente. Aquí están todas las instituciones, están todas las brigadas de busca y rescate que van a actuar. En la evacuación tenemos a los compañeros de la policía, ellos van a aplicar el plan de seguridad que tiene que ver el traslado de las personas que estamos evacuando y también la crecida del río Teutep, que viene de Santa Lucía, San José de los Remates. Entonces, aquí estamos como reunidos en nuestro puesto de mando, lo tenemos en lo que es Las Canoas. Algo inolvidable, porque aprendimos, no solo yo como líder de la comunidad, sino que del día antes, a las siete de la noche, andaba yo invitando y apuntando a la familia, que se iba muy animada la familia, nada negativo, todos quisieron participar. Aprendimos cómo hacer un evento que ya sea real, cómo salir la familia, a dónde llamar, a dónde acudir. Teníamos un equipo político del municipio, los quedó ya registrado para el resto de nuestras vidas, porque a todos los inviernos, porque ya las familias saben cómo, qué hacer en un evento. Mejoró la organización, porque ya estábamos organizados, pero esto los vino a aprender más, a ser más organizados, llevarnos mejores con el resto de la población. Y seguimos en eso, pues, porque no solo no ha terminado el invierno, y no solo este invierno va a ser, o sea que ya quedamos totalmente activados. Nuestra jefatura nos orientaron a realizar unos planes familiares, que fue el inicio, cuando, digamos, estaba comenzando el invierno. Y sabemos que esto para nosotros ha sido muy importante, porque la comunidad ya está clara que en cualquier momento puede suceder alguna emergencia. Y como lo demostramos ahora este día que hicimos el simulacro, que sí, pues, hay disposición de la población. La población ya entendió el peligro y la amenaza de la presa y el río. Los niños ya saben porque ellos participaron en un simulacro en su misma escuela. La comunicación nosotros la tenemos a lo inmediato. Comunicamos a nuestros líderes de cada comunidad, preparémonos para realizar esta misión. ¿Qué es la misión? Es preservar la vida desde el más chiquito hasta el más anciano. Las acciones del Plan Especial, vinculadas a la participación directa de la población a través de los ejercicios nacionales, permite prever cualquier situación de riesgo de las familias, sobre todo las de mayor vulnerabilidad. Y ya tenemos, pues, esa seguridad que ellos los enseñan para que nosotros, así, tengamos esa experiencia para saberlo, que los guardemos, pues, y los cuiden. Porque de ahí, mirando esa es una abundación, tenemos que correrlo y mirar cómo la familia, primero la familia y después, miren, se queda todo. Nos sentimos apoyados con esta cuestión de que hicimos ese programa, miren, claro que nos sentimos alegres nosotros, ¿verdad? Porque decimos nosotros, ves, hay alguien que los apoya, los vienen a ver. Primero hay que salvar la vida y después el resto, bueno, viene a por año y dura. Los ayuda, claro que los ayuda. Los ayuda porque, si hay un arribo aquí, viene el agua, el terrillo se llena, entonces está bueno que lo saquen de aquí porque tenemos un arribo grande aquí. Las acciones que se realizan a nivel nacional y el trabajo de conciencia de las familias a través de las diferentes campañas ha permitido contar con barrios y comunidades mejor preparadas y organizadas al momento de la respuesta. El gobierno de reconciliación de la Unidad Nacional siempre se prepara para todo, para responder ante todo en alianza con el pueblo, entonces no es para alarmar, pero sí que esté consciente de las familias de que hay una situación, hay una amenaza que podría pasar, pero que ya estamos preparándonos para tener el menor impacto en la seguridad de las familias nicaragüenses, que es lo primero que garantizamos. Ya lo material lo miramos después. Primero es la vida y en eso estamos trabajando para no lamentar ninguna pérdida. invitarlo a que sigamos trabajando, tener la confianza en nuestro buen gobierno central y en los gobiernos municipales que estamos para atenderlo. Lavarse las manos inicia con mojarse con agua y aplicarse jabón por toda la superficie de la mano. Debemos frotarnos las palmas de la mano una con otra y luego con los dedos entrelazados en forma de vuelo de mariposa. Frotarnos la palma de la mano y dedos contra el dorso de la otra y luego intercambiar de mano. Rodear el pulgar con la mano y frotar con movimientos circulares. Frotarse la punta y uñas de los dedos de la mano contra la palma de la mano contraria haciendo un movimiento circular. Enjuagarnos las manos y luego sequémosla con toalla o un trapo limpio o secarlas al aire. Prevenir es vivir unidos y unidas por el bienestar de la familia y la comunidad. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Gracias por continuar con nosotros. Las lluvias nos afectan de diferentes maneras y el peligro que representa la represa Las Canoas también alcanza el municipio de Malacatoya, en Granada. Veamos cómo se preparan desde el nivel organizativo. Trinidad y Tabacales, dos de 19 comunidades ubicadas sobre la subcuenca del río Malacatoya, en Granada, que durante la temporada lluviosa está en riesgo de sufrir afectaciones producto de la crecida del río. La organización y aprendizaje son dos elementos que han dado su mejor resultado cuando se trata de reducir riesgos y salvar vidas. Nosotros hemos venido trabajando desde el punto de vista organizativo, cómo y de qué manera podemos asumir y cómo podemos ir cambiando la cultura. Realmente preservar la vida es una cultura que tenemos que irla trabajando, irla remozando, porque la vida es muy importante y eso es lo que tenemos que destacar. A eso es la orientación de nuestro gobierno, preservar la vida. Las familias están más conscientes y entonces pues hay más conciencia de salir a las zonas de seguridad y de participar de una manera más activa. Contar con comunidades mejor preparadas para la respuesta propicia seguridad en sus habitantes. Tenemos dos brigadas preparadas ya para la mitigación y preservación de la vida y en la Trinidad número 2 y en la parte de la Cruz, que es otro sector. Eso estamos haciendo en este momento un proceso de capacitación, un proceso de fortalecimiento, en donde la Brilor de Malacatoya, que serán 9, van a tener este proceso y la resiliencia, que es la que estamos persiguiendo, va a ser efectiva. Las autoridades locales y las departamentales van a darle seguimiento en conjunto con Bomberos Unidos de Nicaragua para que podamos mantener esta respuesta inmediata en la comunidad de Malacatoya. El trabajo articulado que existe entre las autoridades y familias de Tipitapa y Malacatoya facilita la alerta temprana a las comunidades ante el riesgo que representa el desborde de las aguas de la represa Las Canoas. La prevención que tenemos es, por ejemplo, ahorita con las constantes lluvias, lo de la presa Las Canoas, que a veces cuando está muy llena hay que ir, las van aflojando poco a poco, entonces eso hace que el río se desborde y también por las constantes lluvias que han habido últimamente. Sin embargo, pues nuestra población está en la parte crítica, pues la población, tanto la población como la brigada, están activadas en cuanto a tener el albergue listo, las unidades de salud y los alimentos que se deben de dar en el momento preciso y cuáles son las prioridades que debemos de tener, como son las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los niños que son los primeros que debemos de sacar. Hemos tenido muchas experiencias destrazosas, mejor dicho, porque aquí es un punto crítico. Y como líder, pues siempre he tenido yo la iniciativa de apoyar a mi comunidad. Miembros de estos elementos que hay aquí son mujeres. Ellas están técnicas, ya están prácticas, ya están capacitadas, que ellas van a ser capacitadores en este barrio. El Tabacal, como una de ellas, es una comunidad bastante vulnerable a inundaciones. Ahorita tenemos un plan de emergencia en momento de sismo, multiamenaza, sismo, inundaciones. Tenemos la zona de seguridad, en donde los niños ya saben qué hacer al momento de un sismo, cómo salir a la zona de seguridad y estar ahí para mientras pasa la amenaza. Estas acciones se complementan con la preparación de las brigadas de respuesta local, consolidando en cada uno de sus integrantes el conocimiento y la práctica para una atención directa, como primeros respondedores y asistencia en los albergues. Tenemos, hemos venido preparando, gracias también a la capacitación que nos viene dando Bomberos Unidos. Venimos preparando brigadas, que realmente, en primer lugar, venimos casa a casa, familia por familia, para que posteriormente la hagamos de una manera colectiva y sea comunal. Y además, ir creando obras de mitigación propias también en cada comunidad para salvaguardar esa vida y evitar menos inundaciones, menos anegaciones. Y pues el grupo está conformado por 12. Muy orgulloso de esta oportunidad, porque esta es una oportunidad muy grande, ¿verdad? Agradeciéndole primeramente a Dios y luego a nuestro comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por brindarnos este apoyo y esta oportunidad de aprender los primeros auxilios que es lo que tenemos emprendiendo hoy. Coordinamos muy bien y sabemos trabajar. Estamos preparados para cualquier tipo de... Si es de borde de río, pues ya sabemos lo que hacer. Si es algún occidente y pues hay que brindar los primeros auxilios, también ya lo sabemos. Y pues aquí estamos para seguir haciendo la lucha y seguir adelante, ¿verdad? Y pues de ayudar al pueblo, a la comunidad y pues todos juntos somos uno solo. Está muy interesante, sobre todo aprender los primeros auxilios, aprender sobre las evacuaciones. Y pues aquí estamos, somos 10 participantes y esperemos pues que más adelante sea más grande. Seguir capacitando a las personas, que cuando no estemos nosotros, estén otros vecinos, que los ayudemos mutuamente. Bueno, que los ha mandado el comandante para que los auxilie, porque aquí corremos riego, aquí a la orilla del río. Y esto está muy buena, esta brigada, estos bomberos que tenemos aquí en esta comunidad. Con cuidado, que estemos unidos entre todos y que, bueno, estemos alertos en cualquier cosa. Sin nadie a venir, hay que auxiliarnos, hasta ahora que estamos bien protegidos. La constancia de la población ha jugado un rol preponderante con familias mejor organizadas y preparadas para proteger la vida ante situaciones adversas. La vigilancia es constante. Estamos haciendo control y seguimiento en todo. Y viajamos desde la Trinidad 1 hasta Santa Marta, visitando pues las comunidades para ver los puntos críticos. Y inmediatamente pues la activación, tanto de la brigada como también de la población. Nosotros desde la aula venimos concientizando a los niños y a las niñas en cómo actuar durante una amenaza. Ya hemos tenido la experiencia, ya hemos trabajado y ya ellos han reaccionado satisfactoriamente. Ya los niños pues ya no se muestran nerviosos, ya saben qué actuar y qué hacer. Son 182 estudiantes, los que nosotros albergamos. Y los padres de familia siempre están anuentes a cualquier información, orientación, antes, durante y después de la amenaza. Estamos en coordinación con la Jefatura de Policía. Ellos nos recuerdan la hora de entrada y la hora de salida de los estudiantes. Todo en conjunto, porque todos somos la comunidad, todos nos necesitamos y todos nos ayudamos y nos colaboramos para darle respuesta según la necesidad en el momento. La comunidad está contenta, la comunidad nos ha expresado que quieren ser parte de este sistema de respuesta, de este sistema de prevención y respuesta. También fortalecemos el plan familiar que nos ha mandatado la Presidencia de la República para que los padres de familia o los cabezas de familia tengan conocimiento de qué hacer en distintas situaciones de emergencia. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. Sin APRED somos todos. Buenos días niños y niñas. Buenos días maestra. ¿Hicieron la tarea? Sí. A ver Pedrito, ¿cómo hiciste tu plan de respuesta familiar multiamenaza? Pues mi papá nos ayudó con el croquis de la casa y mi tía con la ruta de evacuación externa. Muy bien. Y vos Laura, ¿cómo hiciste tu plan de respuesta familiar multiamenaza? Yo lo trabajé con toda mi familia y juntos armamos la mochila de emergencia. Excelente. Yo también ya actualicé mi plan de respuesta familiar multiamenaza. ¿Y vos? Actualizar nuestro plan de respuesta familiar multiamenazas es nuestra responsabilidad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sin APRED somos todos. En el marco del 24 aniversario del huracán Mitch, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres desarrolló esta semana un encuentro virtual con profesionales en Psicología de Rivas, León y Ginoteca, sobre temáticas vinculadas al apoyo emocional en situaciones de emergencias. En esta sesión los brigadistas conocieron experiencias de sobrevivientes a este evento que marcó la vida de miles de familias nicaragüenses. Fue una mañana de sesión virtual en donde se pusieron en práctica las lecciones aprendidas acerca de todo lo que se le brindó la atención psicosocial a las familias de Pozo Oltega en específico, que fueron afectadas producto del deslave del volcán Casita. Es importante ese tema, el recalcar y el conocer las vivencias que se tuvieron anteriores a la atención de las personas. Porque de todos esos hitos que hubieron en ese momento podemos crear y reformular nuevas competencias que adquieran los brigadistas para poder brindarle una atención mejor y garantizarle la reducción o el impacto emocional sea menor en todas las familias que pueden salir afectadas producto de un evento adverso. En base a su experiencia de 1998, la doctora Josefina Murillo, experta en psicología post-desastre, destacó los avances que hoy tienen en esta materia, partiendo de la creación y organización de brigadas de atención psicosocial. Es decir que Nicaragua ha crecido, son 16 años que tenemos en los que el cambio es radical. Para mí Nicaragua está tan culturizado en lo que es salir adelante en una tragedia, en un desastre, no solamente a nivel físico, sino a psicológico. Es increíble el cambio que nosotros hemos tenido. Somos una gran familia, con todos nuestros problemas físicos, materiales, económicos, pero lo más importante, nuestra salud mental. Estas acciones de aprendizaje se desarrollan en el marco de la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Enfocado en la preparación continua en la gestión del riesgo, el Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias desarrolló esta semana sesiones prácticas del curso especializado de cartografía aplicada a SIC con los técnicos de riesgo del municipio de Managua. Es importante que nos apropiemos de herramientas de sistemas de información geográfica y es por ello que andamos también recogiendo información sobre el comportamiento natural de los ríos, pero también cuando estos ya tienen presencia hidrometeorológica, qué son nuestras acciones de vigilancia y qué es lo que le tenemos que prestar atención para a sí mismos dar las respuestas. El día de hoy estamos visitando las riberas del río Mazachapa, el cual hicimos un pequeño análisis de medición de caudal, textura de suelo y con estos insumos podemos cartografiar y construir un mapa que nos va a brindar información muy oportuno para la crecida del río en dichas ocasiones que pueden ser por fenómeno hidrometeorológico, generando algunas inundaciones en las riberas del mismo y ocasionando también algunas emergencias por inundación en los puntos críticos. Esta práctica ayudará a un mejor manejo de sistemas geográficos aplicados al uso de tecnologías que vienen ayudando a un mejor manejo cartográfico de la información. De positivo destacan las acciones desarrolladas en los escenarios especializados puestos en práctica este pasado 29 de septiembre durante el tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida. Este resultado fue evaluado en una asamblea con los diferentes representantes de instituciones que integran las comisiones especiales. Este ejercicio de hoy que es una evaluación en cuanto a FOA nos va a permitir mejorar nuestra respuesta tanto como instituciones al interno y al externo para salvaguardar la vida de nuestros hermanos, de nuestro pueblo y de nosotros mismos y así poder garantizar la convivencia, el bienestar, el bienestar, la paz y la seguridad de todos los nicaragüenses. La fortaleza de este tipo de reuniones que tenemos evaluativas es conocernos como técnicos de enlace, conocer quiénes son las personas que están a cargo en una situación de riesgo para que no andemos a la deriva en un momento de una realidad que se nos pueda presentar en un escenario ya real. En cada uno de los escenarios se contó con la participación de cuerpos especialistas en medicina y especialistas en estructuras colapsadas, así como la activación de los protocolos para conglomerados masivos. En el plano internacional, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba comunicó que la población de los cinco territorios afectados por el paso del huracán Ia, que en total fueron 3.5 millones de personas, serán beneficiadas con la entrega adicional de alimentos. En este sentido, las provincias donde serán entregados dichos productos serán Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud. De acuerdo con la ministra de Comercio Interior de Cuba, Bexidía Velázquez, los habitantes recibirán 3 libras de arroz y carne de conserva en composición de núcleo, papa de la cosecha del 2022, distribuido en 2 libras en la capital y en Artemisa, y en caso de batabano ya fue realizada la entrega. En Estados Unidos, la ciudad de Florida continúa las labores de limpieza luego del paso devastador del huracán Iain. Según informaron las autoridades, Iain ha dejado alrededor de 103 víctimas mortales tras inundaciones provocadas por el huracán en áreas de Florida y Carolina del Norte. De acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida, estado donde se reportaron 99 fallecidos, la principal causa de las muertes han sido ahogamientos o paros cardíacos. En cuanto a la cifra de decesos, el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, precisó que es posible que la cifra siga aumentando a medida que continúen las labores de rescate. Las autoridades también han indicado que al menos unas 600 mil viviendas permanecen sin fluido eléctrico en el estado de Florida hasta el momento. En Venezuela, las autoridades han advertido que el sistema de lluvias que comenzó esta semana convertido en una depresión tropical provocó fuertes precipitaciones el miércoles en la tarde. Estas han provocado importantes agnegaciones y derrumbes en varias ciudades del país, así como daños en viviendas y zonas urbanas. Por su parte, el estado de Guajira, litoral central del país, también sufrió importantes agnegaciones ante la persistencia de las precipitaciones. Las autoridades aumentaron la alerta de esta región del país, localidad que hace más de 20 años registró un desastre natural por su serie de deslaves e inundaciones múltiples que provocaron la muerte de miles de personas y muchas de ellas quedaron desaparecidas. Y con estas informaciones llegamos al final de esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, no sin antes agradecer por su sintonía. Invitarles, por supuesto, a seguir llevando a la práctica los planes de respuesta familiar multiamenaza para la salvaguarda de su vida. Aprovechamos también para reiterar las medidas higiénicas en prevención del COVID-19. Recuerde que la salud está en nuestras manos. Para comentar, sugerir, ver esta edición y otras, puede buscarnos en las redes sociales como Cede Sinapred. Será hasta la próxima.